¿Qué es la carrera que todos quieren ganar? Y mi quinta carrera con contracción delantera, antes de 2000, van a haber ganado la carrera, la verdad que es increíble. Disfrutalo, felicitaciones. Gracias a Jama, agradezco a todo el equipo por el autazo que me dio. A mi familia que hace un esfuerzo increíble para que yo pueda estar acá y a todos los que apoyan, a Luciano, que se sumó con nosotros esta carrera y la verdad que es un capo, así que nada, agradezco a todos. Matías Capurro. La verdad que queríamos la victoria pero no se dio, Matías hizo mucha diferencia al inicio y después con la fricción de Vaganovic otra vez lo mismo, así que complicado poder seguirlo, pero bueno. Creo que sobre el final teníamos mejor ritmo pero no fue suficiente para poder alcanzar. ¿Sumaste puntos? Sí, sumamos puntos para el campeonato, eso es lo importante. Hay que tratar de recuperar todos esos puntos perdidos al inicio de la temporada y todavía quedan dos carreras, así que vamos a seguir luchando. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Nada, muy contento por el podio, segundo podio del fin de semana, así que bueno, creo que es un trabajo increíble el JM Motorsport, agradecerle a ellos, que laburaron un montón ayer y bueno, mandarle un saludo a mi papá que es el cumpleaños, así que este podio se lo dedico a él. Viene buena la racha, ¿no? Después de aquello de Rafaela, encaminaron el TC 2000 Series. Sí, la verdad que sí, veníamos de una racha muy mala y ahora bueno, parece que se cortó después de San Nicolás, en la carrera pasada de San Juan y ahora bueno, llevamos tres podios consecutivos, así que estoy muy feliz por eso. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.